Hola Dos Farmers, hoy os traemos un protector solar muy especial. ¡Comenzamos! Pues aquí está, el Joker 360 Invisible Spray. ¿Y por qué es especial? Diréis, pues bueno, porque es resistente al agua, tiene protección 50, muy importante para estos veranos, cada vez más insoportables y no deja huellas, es completamente invisible. Además, podéis echarlo nada más salir del agua, no importa que estéis húmedos o no, porque se absorbe igual. En cuanto al formato, este que tenemos aquí es de 200 ml, el volumen clásico para los protectores solares. Sin embargo, en el caso de HelioCare, al tener la forma de tubo y el spray, hacen que sea mucho más cómodo para llevar y para utilizar. Si hablamos de los beneficios de la composición de este protector, protege contra los rayos UVA, en primer lugar, que son los relacionados con la pigmentación de la piel, la aparición de arrugas y el envejecimiento, los UVB, que son los que tienen relación con los melanomas y los más peligrosos, por tanto, y por último, con los IRA, que son los infrarrojos, los que han demostrado los últimos estudios en dermatología, que son capaces de penetrar también en capas profundas de la piel. En cuanto al modo de aplicación, como tiene spray y su fórmula es wet skin, podéis aplicarlo en cualquier momento, ya estáis en la piscina, en la playa o, Dios no lo quiera, trabajando al sol. Como conclusión, ya hemos visto que rayos solares hay muchos y perjudiciales también. El bronceado queda muy bonito, pero si nos arriesgamos a padecer cáncer o a quemarnos, pues ya va perdiendo la gracia. Lo que podemos utilizar siempre son protectores solares como StereoCare, que además incluye una protección totalmente nueva contra los infrarrojos. Y esto es todo. Si quieres conocer más productos para proteger tu piel del sol, no olvides visitarnos en www.orpharma.com. Si quieres acceder directamente al enlace del HelioCare, ve a la cajita de descripción de abajo. Y si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale a like, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!